Y en este vídeo vamos a ver los acordes, vamos a ver también la rumba cuando se mete y unos arpegios que hace muy muy bonito. Si eres principiante no te preocupes porque también voy a modificar algunos acordes para que lo puedas hacer. ¡Gracias! 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 El primer acorde es F sostenido, ¿de acuerdo? Menor, pero lo vamos a hacer abierto. Lo vamos a hacer, mira, con un 2 en la sexta, un 4 en la quinta y otro 2 en la tercera cuerda, ¿vale? Con el dedo 2. Y hacemos. Con el pulgar hacia abajo apoyando, sexta, quinta, cuarta y tercera. ¿Vale? Sería. Pa, 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 pa. Ahora, segundo acorde. Ponemos un MI, ¿de acuerdo? Que sería un 2 en la cuarta, un 1 en la tercera, pero con el bajo aquí en un DO sostenido. ¿De acuerdo? Que sería un 4 en la quinta cuerda. ¿Vale? Y hacemos lo mismo. Sexta, quinta, cuarta, tercera. Volvemos al FA sostenido, ¿vale? Si os fijáis bien, dejamos este dedo aquí puesto, el dedo 4. Y lo que vamos es quitando y poniendo el dedo 1 y el dedo 2. ¿Vale? Otra vez. Al FA sostenido. Sería un 2 en la sexta y el 2 en la tercera. Y otra vez al MI. Ahora viene un RE max 7, ¿de acuerdo? Que lo que es un 0 en la cuarta y ponemos cejilla en el traste 2. Para aguantar un 2 en la tercera, un 2 en la segunda y un 2 en la primera. Lo podemos poner también con estos tres dedos, si quieres. O con estos tres dedos. ¿Vale? Con el dedo 1, 2, 3. Por dedo 2, 3, 4. Después volvemos otra vez al MI. Y después ya hacemos varios LA, ¿vale? Un LA 9, que sería un 2 en la cuarta, un 4 en la tercera y un 2 en la segunda. Después aumentamos esta nota, ¿de acuerdo? Que es un 2 sostenido. Lo aumentamos al RE, ¿vale? Y hacemos. ¿Vale? Que lo único que tenemos que hacer es. ¿Vale? Hacemos quinta, cuarta, tercera y segunda. Y otra vez a LA 9. Y después ya. ¿Vale? Que sería cejilla en el traste 2. Un 4 en la tercera y un 5 en la primera. ¿Vale? Aunque aquí yo ya lo hago con el arpegio. Que sería cuarta. Y ya tercera, segunda y primera. Voy a hacer la primera rueda que sería. Y. Y otra vez al FA sostenido. Y. RE MAX 7. Otra vez al MI. Y ya es LA. Y. 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 ¿De acuerdo? Y ahora ya lo que hacemos es lo mismo pero con un arpegio en la mano derecha. ¿Vale? Que sería esto. Lo que hacemos con la mano derecha lo que vamos a hacer es con el FA sostenido sexta con el pulgar y ahora quinta, cuarta, tercera con índice medio y anular. ¿De acuerdo? Y ahora medio la cuarta y quinta con el índice. ¿Vale? Volvemos para atrás. Hacemos. Y ya el arpejo al revés. Tercera, cuarta y quinta. Otra vez. Y. Y ahora ya tercera. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que con eso voy jugando. Algunas veces no hago la tercera y cuarta y me quedo en el arpejo al revés. algunas veces voy a hacer esto o otras veces voy a hacer y voy a parar aquí ¿de acuerdo? entonces lo voy a hacer una vez entero sin dejar ningún espacio ¿vale? y ahora voy a dejar el espacio ¿vale? entonces lo voy intercambiando ya como queráis las dos formas está muy bien lo podéis ir alternando perfectamente para que no vaya sonando siempre igual ¿de acuerdo? así que los acordes bueno pues lo que he dicho el primero es el del fa sostenido ahora el del do lo mismo sexta, quinta, cuarta y tercera ¿vale? otra vez fa sostenido ahora aquí en el red max 7 sería cuarta y la tercera, segunda y primera ¿vale? en el mi pues igual sexta, quinta, cuarta y tercera y ahora en el la sería quinta, cuarta, tercera y segunda aquí si cambiamos un poco el arpegio lo que hacemos es quinta, cuarta, tercera y segunda y ahora tercera y cuarta ¿vale? un arpegio doble ¿vale? pero fijarse muy bien en el sentido ¿vale? pero fijarse muy bien en el sentido ¿vale? el ritmo de la mano derecha que yo hago en este vídeo es este ¿vale? el primer acorde ¿de acuerdo? lo voy a hacer con cejilla en el traste dos ¿de acuerdo? y ahora un cuatro en la quinta cuerda y otro cuatro en la cuarta cuerda ¿vale? que sería el fa sostenido menor y ahora hago el pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba, índice hacia arriba y ahora cuando voy a bajar el índice lo que hago es este movimiento ¿vale? un movimiento de muñeca que lo que hago es el índice hacia abajo y del tirón con esta parte de la mano voy frenando las cuerdas ¿vale? o sea lo que hago es aguantar para que las cuerdas suene como un chasquido ¿vale? entonces sería y después ya el índice hacia arriba lo voy a hacer muy despacito un poquito más rápido si ves que este no te sale no te preocupes porque por aquí te voy a poner un vídeo de todos los ritmos de rumba que puedes meter en esta canción ¿de acuerdo? ahora los vamos al do sostenido menor también ¿de acuerdo? que sería traste cuatro cejillas y ahora un seis en la cuarta otro seis en la tercera y un cinco en la segunda cuerda y tocamos desde la quinta ¿eh? ahora los vamos al mi mayor un dos en la quinta, un dos en la cuarta y un uno en la tercera y lo mismo y ahora los vamos al si mayor ¿de acuerdo? que cejilla en el traste dos y ahora un cuatro en la cuarta otro cuatro en la tercera y otro cuatro en la segunda ¿vale? y desde la quinta aquí me gusta mucho este acorde lo que pasa que es más complicado pero en la tercera cuerda vamos a poner un seis ¿de acuerdo? con el dedo cuatro sería esto ¿vale? lo que pasa es que como hay que abrir mucho la mano yo le he puesto el si mayor de toda la vida y fuera hacemos otra vez el fa sostenido el do sostenido menor ahora otra vez el fa sostenido menor el mi mayor y el re más siete ¿de acuerdo? que lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer también el traste cinco ¿de acuerdo? y así lo tocamos desde la quinta sería un cinco en la quinta, un siete en la cuarta, un seis en la tercera y otro siete en la segunda y ya empezaríamos la rueda otra vez del fa sostenido, do, mi, si mayor, fa sostenido, do, fa sostenido, mi y re más siete y con eso tendríamos los acordes de toda esta canción ahora si quieres tocar la canción para no hacer cejilla te recomiendo estos acordes el primero el fa sostenido lo pondríamos así ¿vale? o sea sin la cejilla todo en el traste dos, un do en la sexta, un do en la cuarta, un do en la tercera y un do en la segunda sin tocar la quinta ¿vale? este no tenemos cejilla pero podemos poner un mi con un do en la cuarta y un uno en la tercera ¿de acuerdo? y sería sexta, cuarta, tercera y segunda sin tocar la quinta, que es donde tenemos que abrir un poco así más la mano de todos modos siempre ir practicando los otros acordes para que tarde o temprano os vayan saliendo ahora el re más siete pues bueno como lo dicho con los tres dedos sin la cejilla y después ya en la podríamos poner un la mayor y otra vez al la mayor ¿vale? o sea un do en la cuarta, un do en la tercera, un do en la segunda y después subir al tres ¿vale? en la segunda cuerda y después otra vez al la y ya el único acorde que nos quedaría sería el do sostenido ¿vale? que es este, el do sostenido menor que lo podríamos hacer ahora fin que sería un cuatro en la quinta, un dos en la cuarta, otro cuatro en la tercera y un cinco en la segunda y así evitamos la cejilla ¿de acuerdo? de todos modos si ves que tiene algún problema para abrir los dedos puedes utilizar la cejilla ¿de acuerdo? que he hecho ¿vale? si te fías bien cada vez que vamos subiendo aquí los trastes son más pequeños entonces puedes ir haciendo lo mismo por ejemplo con la cejilla al cuatro entonces te costará mucho menos porque los trastes al ser más pequeños pues llegarán mejor los dedos ¿de acuerdo? y puedes practicar ahí y cuando ya te vayas saliendo pues poner la cejilla al tres, al dos, al uno hasta llegar al aire si queréis ver todos mis vídeos ordenados para que podáis estudiar perfectamente y tener un grupo privado de Telegram más todos los vídeos exclusivos que hay que son muchísimos solo tienes que hacerte miembro en mi página web ¿de acuerdo? josedanielvalenzuela.com no te preocupes porque aquí en este vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder a él yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo familia nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Chau! 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 Chau!